Livia Brito reconoció que Eduardo Santamarina es el actor que mejor la ha besado y por otra parte a Mayrin Villanueva esta declaración no le pareció nada bien. Si quieres saber cuál fue la afirmación que dio la actriz, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Close Up. Parece que a la actriz Livia Brito le encanta vivir de polémica en polémica, pues últimamente no la había llevado nada bien pero ahora decidió incluirse en otro escándalo y esta vez entre Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva. Pues esta información Livia la dio a conocer en una entrevista con la cantante Carla Díaz. Brito expresó quiénes habían sido esos actores que ella tuvo que besar en las telenovelas donde había participado que además añadiría son expertos en besar. La primera persona que mencionó fue al actor José Ron pero la segunda persona que nombró y que todos se sorprendieron con esto fue al actor Eduardo Santamarina. Livia habría revelado que era su favorito porque en su opinión era el que la besó mucho mejor que otros en las telenovelas donde ella habría trabajado así que se puede ver que Eduardo es su favorito. Cuando muchos se enteraron de esta información pues casi de inmediato se volvió una tendencia en las redes sociales y se comenzó a hablar de este tema. Muchos de los usuarios estaban a favor y otros no. Por su parte habían otros usuarios que le recordaron que Eduardo Santamarina estaba casado con Mayrin Villanueva que lo mejor que Livia podía hacer era no meterse en ese matrimonio. Mientras que otros usuarios le habían recordado a Livia que es experta en ser infiel y afectando relaciones pues ella le fue infiel a uno de sus novios, lo acabamos de nombrar, quien fue José Ron y por esa infidelidad que ella cometió terminó esa relación y le fue desleal con otro que para ese momento también tenía una relación así que afectó tanto su relación y la de otra persona. Mucha gente piensa que lo que ella comentó estuvo fuera de lugar y por supuesto es una falta de respeto tanto para el actor como para su esposa. Piensan que esta declaración que dio Livia Brito hacia Eduardo Santamarina fue como una declaración que ella quiso hacer pero no cualquier declaración sino una de amor y que lo más posible y que por supuesto seguramente es así es que a su esposa Mayrin Villanueva esto probablemente no le gustó para nada porque además recordemos que Eduardo Santamarina acaba de finalizar hace poquito la novela donde estaría trabajando con Livia Brito. Hasta ahora Eduardo Santamarina no ha hecho ningún comentario por esta declaración que hizo Livia Brito pero se sabe que Mayrin Villanueva si está un poco disgustada esto lo haría saber una maquillista que trabaja con ella en una nueva telenovela que está haciendo Mayrin y pues esta persona dice que cuando la actriz se enteró se incomodó muchísimo y obvio que no es para menos quizás Eduardo no diga nada pero su esposa va a estar atenta por si acaso Livia Brito decide hacer o decir otra cosa. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Claus Up, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos vemos pronto.